Quisiera que dedicáramos esta canción como una ofrenda para Él Porque cuando antes Él no significaba nada para nuestra vida Que lo teníamos ahí guardadito, ¿verdad? Ahora hay un gran cambio en nuestras vidas Y este es, que Él es nuestro respirar Le voy a suplicar que le entregue esta canción a mi Rey Dígale Señor que la doy Recibela como una ofrenda Recibela como un amor Le voy a suplicar que le entregue esta canción a mi Rey Cántela conmigo Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Dios, tu presencia Vive en mí Eres mi paz, Señor Eres mi paz, Señor Eres mi paz, Señor Dios, tus palabras son para mí Y hoy Te anhelo, Señor Estoy Perdido sin ti Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Eres mi paz, Señor, eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y hoy te anhelo, Señor, estoy perdido sin ti. Y hoy te anhelo, Señor, estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Gracias, Señor, porque tú eres el gran yo soy, el que no cambia, Señor. Gracias, porque eres nuestro Rey. Recibe esta alabanza, Señor. Te la ponemos a tus pies. Esta es una fiesta para ti, Jesús. Damos honor y gloria a ti. Que el Señor le bendiga.